Gabriel García Márquez, la herencia sobrenatural de la Marquesita. Ya dimos lectura hace unos días a una crónica de Gabriel García Márquez sobre la Marquesita de la Sierpe que puedes ver en este canal. La Sierpe hoy en día es una región de Colombia de gran belleza y en pleno desarrollo industrial. No obstante, en estas crónicas Gabo se adentra en las supersticiones y en historias locales de tradición popular cuando la Marquesita vivía antes de morir a los 200 años. Y damos comienzo. Espero sea de tu agrado. La herencia sobrenatural de la Marquesita por Gabriel García Márquez Las artes de los curanderos Algunas de las extraordinarias facultades secretas de la Marquesita fueron compartidas por ella con los servidores que estuvieron más cerca de sus afectos Y se han transmitido en el tiempo con la categoría de un derecho de primogenitura. Es una riqueza constituida por una complicada escala de poderes sobrenaturales Exclusivos de media docena de familias cuyos primogénitos practicaban esos poderes Los defienden, los conservan y los transmiten a sus descendientes con la misma solemnidad y la misma gravedad confidencial con que sus tatarabuelos los recibieron de la Marquesita. La bíblica transacción del plato de lentejas es de imposible repetición en cuanto a los secretos poderes de los primogénitos de la sierpe Cada familia, cuyo primogénito los posee, puede disfrutar de ellos Pero un insignificante descuido del poseedor La más ligera indiscreción que ponga en peligro la exclusividad del poder Es suficiente para anular su eficacia Así explican los habitantes de la sierpe la pérdida de uno de los poderes más útiles La facilidad de caminar sobre las aguas Que fue poseída y disfrutada por una conocida familia de la región durante muchos años Y perdida hace poco y para siempre Por un primogénito díscolo y despilfarrador Que trató de jugarle a las cartas La exclusividad de los poderes ha dado origen a una división social muy bien definida Que tiene su plataforma superior en las familias poseedoras de los secretos para desmontar Y la base en las familias poseedoras de los secretos para curar la sarna a los perros Un cualquiera, en la severa clasificación social de la sierpe Es el miembro de la familia que nunca tuvo una oración secreta en su patrimonio Y cuyos componentes, a través de los siglos, han civilizado sus tierras Criado sus hijos y engordado sus bueyes A costa de duros y honrados sacrificios Sin ninguna clase de recursos sobrenaturales Pero a estos los ennoblece la posibilidad de salvar el alma Porque la posesión y el disfrute de todo poder implica necesariamente Un pacto con el diablo La necesidad ha determinado que al margen de aquella división Esté colocado el depositario de los poderes para curar a los mordidos de serpientes El carácter cervático de la región Donde la abundancia y la peligrosidad de los reptiles venenosos Son la más grave amenaza para los nativos Ha convertido al curandero de culebras En un sumo sacerdote De cuya diligencia y discreción depende la vida de sus vecinos En la sierpe El curandero está desprovisto de los elementos extravagantes De carácter decorativo que distinguen a los hechiceros africanos El curandero es un hombre corriente Que trabaja en su tierra metro a metro Porque no tiene el secreto para sembrar Cuyos depositarios esparcen las semillas Sin moverse de su hamaca y a cualquier distancia de su tierra Tampoco recibe el curandero remuneración alguna por sus servicios Porque yo haría ineficaz su poder Pero acepta que el paciente o su familia Trabajen para él O lo obsequien con objetos y animales En teoría No es al enfermo Sino al reptil A quien se dirige el curandero De allí que sea preferible Capturar al animal vivo Para que el hechicero Rece en su presencia una oración Que hará inactivo el veneno de sus colmillos Y el que inucuó al animal en el cuerpo de su víctima Estando presente el animal El hechicero no tiene necesidad De ver al paciente Pero sí De hacerle beber Un viscoso brebaje Preparado por él Con un zumo de plantas Y órganos internos de animales Para que se recupere Según dicen Las fuerzas perdidas en el percance Si el animal que produjo las mordeduras No ha sido capturado El ensalmo se verifica En presencia del paciente Con la consecuencia De que el veneno Se hará ineficaz No sólo en las heridas Sino también en los colmillos Del reptil que las produjo Esa virtud Ha dado origen A una casta de serpientes Inofensivas a pesar De sus características Que los nativos Llaman culebras falsas Porque han mordido una vez Y su víctima Ha sido salvada Por el curandero El depositario del poder Contra las mordeduras Es un convencido De sus facultades Nunca tiene apuro Si cuando se le requiere Está empeñado En una ocupación Inaplazable Sigue haciendo lo suyo Y entrega su abarca Al mensajero Este la lleva A casa del mordido La cuelga A la cabecera Del catre Y se desentiende Del problema Porque sabe Que mientras La abarca Esté colgada A la cabecera De la cama El enfermo Permanecerá con vida Así transcurra Así transcurra Un año Antes de que se desocupe El curandero Solo hay una amenaza Más grave Que la mordedura De las serpientes Las circunstancias De ser El décimo Cliente Del curandero El poder El poder contra las mordeduras Concedido por el diablo Exige como tributo Una vida Por cada diez salvadas El sistema Tiene su nombre Curar Por diezmos Entre los secretos Heredados De la marquesita El más valioso De todos Es el de desmontar En un pueblo De agricultores Quien tiene el poder De destroncar Limpiar Y acondicionar Un terreno De cualquier dimensión En menos de medio día Está asegurado Contra la competencia Y con la ventaja adicional De que quien disfruta De un poder Disfruta también Del poder contrario Así que quien Desmonta su campo Con poderes secretos Logra con los mismos Poderes Que se enmaraña Y se vuelva Intrincado E inservible El campo De su adversario Si lo desea Al poder desmontar Le sigue En importancia El de sanar Las reses Atormentadas Por los gusanos El depositario De esta prodigiosa Facultad Ejerce Sus funciones De veterinario Sobrenatural Sin moverse De su hamaca Siempre Que se le suministen Los datos Precisos De la res Enferma El ganadero Que solicita Los servicios Del veterinario Informa Cuáles son Las características De la res Y el lugar Exacto En que pase A una hora Determinada Luego puede volver Tranquilo A su casa Que si no se ha equivocado En los datos El veterinario Rezará en su casa A la hora indicada Y De los cuernos De la res Se desprenderán Simultáneamente Y caerán a tierra Los gusanos En escala En escala inmediatamente Inferior Está el secreto Para detener Las hemorragias Para parir Sin dolor Para localizar Una persona A cualquier distancia Y para hacerla Concurrir A determinado lugar Para escapar A las fieras De los caminos Y para hacer andar A las bestias Mejor Que si tuvieran Cascos De siete leguas Y por último El nivel Más bajo Está el El poder Desprestigiado De la sierpe Es El de la mujer Para asegurar A su marido Como la marquesita Murió Virgen Se supone Que nunca tuvo Preocupaciones sexuales Y que por tanto No puede ser suyo En secreto Para asegurar Al marido Simple hechicería El disfrute De los poderes Heredados De la marquesita Se considera Como una práctica noble Quien tiene una facultad No practica En los casos normales La facultad contraria Como no sea Para defender Su vida Y la de los suyos O la posesión Del mismo poder Quien desmonta Su tierra Con secretos No enmaraña La de su vecino Mientras Este No constituya Una amenaza Ni el curandero Envía una serpiente A través de los caminos En busca De una persona Determinada Mientras Esa persona No esté conspirando Contra su vida O fraguando Artimañas Para destruir Su poder Pero al lado De la ciencia Original De la marquesita Prospera En la sierpe La hechicería Vulgar El maleficio Torcido Que no edifica Sino que destruye Son prácticas Denigrantes Inaceptables Pero no por ello Menos eficaces Y temidas A diferencia De los poderes De la marquesita Los de este Renglón No implican Compromiso Alguno Con el espíritu Maligno Son poderes Con base En las experiencias Humanas En el conocimiento De la botánica Y de las propiedades De órganos De animales Quienes lo practican Mujeres Por lo general Dicen Poseer La fórmula Que produce En el marido Infiel La impotencia Relativa O la que hace Reventar al enemigo Con una proliferación De cuadrúpedos En los Sistentinos Al lado De los hombres Estragados Por la malaria Hay en la sierpe Individuos De aspecto Impresionante A quienes se conoce Como Maridos Compuestos Hombres Sin ningún Atractivo Repugnantes A cualquier Mujer Distinta A la suya Enzapados Porque Sus esposas Los han cometido Un tratamiento Con órganos Y secreciones De sapo Guanabanos Porque Las técnicas De la hechicería Los ha reducido A algo Que Física Y psicológicamente Se parece Mucho A la Viscosa Pulpa De la Guanabana El secreto De la Peritonitis Es Una De las Fórmulas Fulminantes Que se Suministran En la Sierpe Es Una Apetitosa Empanada En la Que Discretamente Se Introducen Picadillos Minúsculos Casi Invisibles De Bozo De Tigre O Cerdas De Saíno La Progresiva Penetración De Las Afiladas Partículas En Las Víceras Produce En La Primera Etapa Un Monstruoso Abultamiento Del Vientre Acompañado De Dolores Terribles El Hombre Que Vino Al Médico Porque Según Dijo Le Habían Metido Un Mico En La Barriga Había Sido Víctima De Aquel Tratamiento Que Antes De Una Semana Le Produjo Una Tremenda Peritonitis Los Habitantes De La Sierpe Se Defienden De Estas Amenazas Con La Prudencia O Los Antídotos Conocidos Tienen Los Instintos Afinados En El Reconocimiento De Los Maleficios Un Hombre Que Haya Nacido Más Allá De Los Pantanos De La Guaripa No Bebe Una Taza De Café O Un Trago De Aguardiente Que Le Ofrezca Un Desconocido En Ellos O Si No Tiene Al Alcance Los Antídotos Esta Situación Los Ha Vuelto Desconfiados Aliscos Y No Tienen Inconveniente En Muchos Casos En Derribar A Un Jinete A Machetazos En Previsión De Que Sea El Mensajero De Nuevas Fórmulas Para Enriquecer La Hechicería Fin H H H H H Gracias.